En este vídeo te voy a hablar sobre la primera vez y de cómo planificarla para que salga lo mejor posible. Lo primero que tenemos que tener claro es que no existe una única primera vez, sino que hay muchas primeras veces. A veces nos exigimos que tiene que ser un día determinado de una forma determinada y la realidad es que la mayoría de las ocasiones no ocurre así, porque la presión no es buena en la sexualidad. Por eso te recomiendo que sea poco a poco, sin prisas, en un ambiente de intimidad, cuando nadie os vaya a interrumpir y que puede ser en un lugar adecuado en el que los dos estéis cómodos. Debes de saber también que la primera vez no tiene por qué doler ni a los chicos ni a las chicas, sobre todo si se hace bien poco a poco y en confianza. A la hora de elegir a la persona es muy importante, o al menos yo siempre recomiendo, que sea alguien de quien no te importa acordarte en el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces recordamos la primera vez como un auténtico desastre. Y si ese desastre ocurre al lado de alguien a quien quieres y a quien valoras, aunque luego en el futuro no sea la persona de tu vida, quién sabe. Pero sí, ese recuerdo será bonito y será un paso importante para los dos. Por supuesto, hay que tener muy en cuenta que la primera vez también hay que protegerse. Existen riesgos de transmisión de infecciones y riesgo de embarazo. Mi recomendación casi siempre es utilizar preservativo, más que nada porque el resto de los métodos anticonceptivos necesitan de receta médica y algunos pueden tener también efectos secundarios. Por eso, ya sabes, recapitulo, poco a poco, con calma, con amor y siempre con protección.